El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Esta manera de actuar de Dios a partir de las cosas sencillas se ha visto sobre todo en Jesús. Jesús se encarnó en un pueblo pequeño, al lado de las grandes potencias Egipto, Grecia y Roma y se valió de personas que no tenían gran cultura o prestigio. Pero el reino que él sembró, a pesar de que fue rechazado por los dirigentes de su tiempo, se ha convertido en un árbol inmenso que abarca toda la tierra, transformando la sociedad y produciendo frutos admirables de salvación. También en nuestros días tenemos la experiencia de cómo sigue obrando Dios con personas que a los ojos del mundo no valen, con medios desproporcionados, con métodos nada solemnes ni milagrosos, pero eficaces por su fuerza interior. Y suceden maravillas porque lo decisivo no son los medios y las técnicas humanas, sino Dios con su Espíritu, quien da fuerza a esa semilla, a esos gramos de levadura. La Eucaristía que celebramos es algo muy sencillo. Unos cristianos que nos reunimos, que escuchamos lo que Dios nos quiere decir y realizamos ese gesto tan sencillo y profundo de comer pan y beber vino juntos, que el mismo Jesús nos ha dicho que son su cuerpo y su sangre. Pero esa Eucaristía es como el fermento o el grano que fructifica durante la jornada, transformando nuestras actitudes y nuestro trabajo. Tal vez nos gustaría más las cosas espectaculares, pero el reino está dentro, no fuera. Y si le dejamos, produce abundante fruto y transforma todo lo que toca. Como es increíble lo que puede producir un granito pequeño sembrado en la tierra, es increíble y esperanzador lo que puede hacer la semilla del reino, la palabra de Dios, la Eucaristía en nuestra vida y en la de los demás, si somos buen fermento y semilla dentro del mundo. Un bendecido inicio de semana para todos. ¡Gracias!